La música cubana Fíjate, ahorita, falta poco ya, Ramón, pasé la noche Sí, ¿qué le está? Ay, Ramón, un año más Tú y yo solitos aquí, cenándose, dices ¿Dónde está la noche, Ramón? Sí, bien ¿Cómo deja la cabeza aquí, chico, mi hombrito? ¿Toma tú no le mandaste el telegrama así? Sí, ayer por la mañana se lo pasé Sí, claro ¿Lo habrá recibido? Sí, claro, ¿por qué no lo va a recibir? No, porque a lo mejor va a ir a los retires, ¿no? ¿Cómo no, chico? Tiene que recibir No, chico, Ramón, yo sé lo que te estoy diciendo En estos días hay muchos telegramas Y todo el mundo manda telegramas, mijo Claro, pero todo el mundo lo recibe ¿Por qué tú vas a pensar que no lo ha recibido? ¿Por qué? Por eso, porque en muchos telegramas Todo el mundo se felicita a uno para cada otro para allá Y entonces se forma un lío A la vez, todo el mundo En vez de felicitar con anticipación En el mismo día, todo el mundo tiene que felicitarse Ahí mismo donde entonces el telegrama mío se traba y no llega Y tú sabes bien que tío Julián es de Cristina Si nosotros no vamos a cenar con ellos Y ellos entonces nos reciben un telegrama de nosotros Ese día no se, tú lo sabes bien Por eso mismo a mí me preocupes, para mí ¡Qué idea! ¡Ay, qué idea he tenido! ¡Ay, por qué tiemblo, no sé! ¡Mire, mi amor! Vamos a hacer mi cuorren ¿A qué? Y entramos en el estudio esto donde está el programa Echandando Y desde ahí felicitamos a tío Julián Eso no se puede hacer ¿Por qué no, Ramón? Eso no está permitido ¿Por qué no va a estar permitido? ¿Quién lo dijo? Cachucha, ellos felicitan al pueblo de Cuba en general Pero no es una cosa en particular que se le ocurra a nadie ir ahí a parecerse A felicitar a un tío ni a nada Siempre estás con tus dificultades Llegamos allí, felicitamos al pueblo de Cuba Aprovechamos el momento y todo Y decimos ¡Querido pueblo cubano, muchas felicidades! Le da a Cachucha y Ramón Y con la misma felicita a Matilde Julián No puede ser, Cachucha Imagínate que a todo el mundo se le ocurriera hacer lo mismo ¿Qué pasaría allí? Pero es que a nadie se le ocurra, nada más que a nosotros Claro, tenía que ser A ti nada más se le ocurrirá eso, claro Vamos, vamos, anda No puede ser Sí, vamos, vamos, anda He dicho que no, Cachucha Es un ridículo aparecerse allí Porque le digan a uno que no puede ser Sí, sí, pues anda, vamos, Ramón He dicho que no Sí He dicho que no Sí Y cuando Ramón Mogollón dice que no Es no Ramón, es por aquí Aquí no es Hazme caso, Ramón, es aquí Nos dijeron que es claro en el Estudio 12 Aquí no es Ay, siempre estás dando la gota donde quieras, Ramón Cielo, hazme caso, mi vida Tú qué sabes Mira, yo te digo a ti que el portero muy amable nos dijo Sí, cómo no En el Estudio 12 Llegando al Estudio 12 y que nos encontramos en el Estudio 12 Que dice en el aire, claramente Ah, que dice en el aire, claramente ¿Cómo tú vas a creer que un programa de televisión va a estar en el aire, Ramón? Cachucha, se dice así En el aire que está en el programa transmitiéndose Ramón, pero tú no viste cuando estábamos viéndolo desde casa Que los músicos no estaban en el aire Que estaban en el suelo Se paraban ahí cantando Y tocando y bailando y todas las cosas Ramón, ¿cómo tú vas a decir eso? Nunca sabes nada de nada, Ramón Nunca sabes nada de nada Y aquí nos van a sacar, ¿sabes? Estamos metiéndonos aquí sin permiso de nadie Y así no se puede entrar aquí No, señor, yo me di permiso ahí abajo Y tú sabes muy bien que te dio un permiso y me dejaron entrar Yo te digo que este estudio vamos a probar en él Porque aquí seguro a lo mejor es Aquel no, porque en el aire no puede ser un programa de televisión ¿Tú te crees que la televisión es un satélite o qué, Ramón? Permiso ¡Mira! ¿Qué? El director del programa, Mauri Pérez ¿Ese? Ese mismo Llevan a un contrabajo ¿Y qué tiene que ver? Hoy, si él es de los más meticulosos Yo he oído decir que se ocupa de todo ¿Tú no sabes? ¿Qué onda? Ese no es a Mauri Pérez Ese no es a Mauri Pérez Ese es a Mauri Pérez La mota que tiene, ese no es a Mauri Pérez No importa, Ramón Yo lo he visto en una fotografía Y es la misma cara El mismo, el grande y gordo Todo igual Vamos a entrar aquí, Ramón Para ver, chicos Tú nunca sabes nada de nada Lo que estás diciendo Y siempre me estás llevando Toda la contraria de todas las cosas Yo no sé qué hacería de ti Y decir, mi Ramón Es una cosa que yo siempre estoy Y tengo que guiarte por aquí Que para allá vamos a todo ese Con un programa de televisión A estar en el aire No, 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 no 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 Aquí es ¿Ves que no hay nada? Que está desierto esto Que no hay nada ¿Cómo vamos a decir eso? ¿Pero cómo que no hay nada? ¿No estás viendo aquí Toda la... El escenario este, Ramón No lo estás viendo ahí Mira, estos son Los cosas que ponen Para poner los papeles Pentagramados, mi vida Los músicos Y tocar por ellos Aquí no hay nada Te dijeron que el estudio 12 Mira, Ramón Tú eres el que no sabes nada de nada Ahora la orquesta del Pacho Alonso Tú verás que ahorita Viene para acá a tocar Sí, ahorita viene Nos encuentran aquí Vamos a cenar presos nosotros Eso es lo que va a pasar Ningún cenado presos ¿Para no pensás Que estamos haciendo algo aquí, chica? Tú no sabes nada de nada, Ramón Áltate tranquilo, mi vida Que yo sé lo que yo te estoy diciendo Mira, tú no tienes que hacerme caso a mí Yo sé que le piden Pacho Alonso para acá Entonces nosotros nos quedamos aquí Tranquilamente Felicidad Matilde No vamos para la casa Entonces comemos Amorzamos, cenamos Lo que tú quieras Entonces y demás Ya estamos ya, ya estamos ya Está bueno Haz lo que te dé la gana No me grites así, Ramón Qué carácter Ven, vamos a buscar Donde sentarnos, ven Ay, Ramón Que empujón me ha dado Mira la hora que es, cachicha Mira la hora que es Uy, qué temprano Qué temprano, ¿no? No te dije que aquí no venía nadie Que esto es un estudio desierto No te lo dije ¿Cómo que no venía nadie? No, mi cielo Es que nos quedamos dormidos, Ramón Sí, claro A lo mejor no íbamos, vinieron Ahora tenemos que cenar mañana No, no, tú vas a ver, Ramón Que ahorita entra aquí Pacho Alonso Ahorita, ¿no? Sí, la orquesta entra Hablamos con él Nos colamos Nos felicitamos a los tíos Y nos vamos Como no sea el 31 Mira, mira quién está ahí ¿Eh? Sí, a Mauri Pérez Preparando el estudio, ¿ves? El director del programa Ese mismo Eh, ¿qué hacen ustedes aquí? Esperando una Leila ¿Cómo una Leila por aquí? Ay, no Eh, Samón Déjate de gracia Vamos a bajar un mes Bueno, ¿qué hacen ustedes aquí? Mire, mire, yo le voy a decir a Mauri El problema es No, yo no soy a Mauri Soy Federico Federico Mire, señora Mauri Quiero que sepa que yo lo conozco Porque lo vi un día en una fotografía En una revista No soy a Mauri Soy Federico ¿Cómo soy Federico, hijo? ¿Cómo tú crees que el director del programa Va a estar aquí limpiando? Porque es muy meticuloso, Ramón Y le gusta tenerlo todo en orden ¿Por fin, qué hacen aquí? Pacho Alonso no viene ahora para acá Con la orquesta ¿Y qué va a permitir? Ay, Pacho Alonso Tocó en el 12 Hace más de dos horas Ay... En el 12 En el 12 Este es el estudio 1 No te lo dije No, pero ¿cómo se te ocurrió Meterte en este estudio Si era en el 12? ¿Cómo se me ocurrió? Mira, no me hagas hablar No me hagas hablar Vámonos, vámonos Un papelazo aquí nosotros Ramón, ¿tú estás bravo conmigo? ¿Eh? Ramón, no te pongas bravo El día de Navidad conmigo, chico Que la Navidad es de amor Y de felicidad, Ramón ¿Tú me quieres? ¿Cómo no te voy a querer, mi hija? Entonces no me mire Con estos ositos así duros A ver, míramelo Ay, qué rica, mi hija Gupa, rico Ahí os damos un añito más juntos ¿Eh? Qué rico